Ey, fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido. En tibias en tus manos Gastar, y gastar, y gastar, y gastar Esa es nuestra regla fiscal Y si los ingresos no aguantarán más Ahí iremos al Banco Central Y eso será inflacionario Y eso será inflacionario Yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida Corrió la casta sin entender Panic show a plena luz del día